Yo la... es que esto es un tema complejísimo, la verdad, y muy interesante y muy apasionante, porque ¿qué es lo que nos molesta? Que... pues el estatismo de siempre de este país, es una empresa que nace al calor del Estado, ha vivido el Estado toda su vida, se ha forrado siempre con el Estado, y ahora de repente cuando ya tienen el 80% de su negocio fuera se la aspiran. Pues eso molesta, efectivamente, pero bueno, en una democracia liberal, en la Unión Europea, pues cambia la ley si te atreves, pero la Unión Europea te va a decir que ni hablar. Pero además, lo que hay detrás es una frustración, pues eso, de ese estatismo de Pedro Sánchez que se cree epiterrán y que cree que puede llegar hasta convencernos de nuestro sexo, que lo he intentado con esa ley trans. Entonces, ese es el problema, el problema es el estatismo tan brutal. En el IBEX, quitando el BBV, todos los secretarios del Consejo son abogados del Estado. Eso no pasa en Inglaterra, no pasa en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque viven del Estado. Pero claro, entonces cuando de repente dicen ya no me gusta el Estado y me voy a otro, pues claro, la gente se cabrea porque hemos visto a Ferrovial cómo ganaba todas las licitaciones y todas estas cosas y siempre el Estado, el Estado, el Estado. Esa es la parte negativa. Y la otra, esta frustración es bastante cateta porque, bueno, la FIAT fue la primera que se fue a Holanda. Y la Shell se ha ido de Holanda al Reino Unido, se ha ido a Londres. Entonces, bueno, pues estas cosas pasan. Esto se llama capitalismo. Ponte a competir, lo que decía el economista este fantástico. ¿Cómo se llama el apellido? Enrique Martínez Cantero. Enrique Martínez Cantero, profesor de Economía Aplicada en el CEU y diputado que lo fue también en la Asamblea de Madrid. Y políticamente es un poco lo que tú decías, que no ha sido nada inteligente, pues se ha metido en una guerra contra alguien que parece mucho menor y más, pues el pino rico, pero no tiene, como decía Miguel Ángel Rodríguez cuando ha amenazado a la gente, dice yo tengo más guardaespaldas que tú. Bueno, pues es que eso no es... Eso sabes a quién se lo dijo, ¿no? Sí, sí, a de Abolanco. Bueno, mira que tenía uno de los grandes... No, pero déjame acabar esto. Entonces, lo que te quería decir es que esto va a ocurrir. Entonces, ponte a competir y volvemos a lo que ha dicho el economista Martínez Cantero, que la renta per cápita en España no se ha movido en 20 años. Y teníamos la renta muy parecida a Irlanda hace 20 años y hoy Irlanda tiene 3 veces la renta per cápita española. ¿Tendrá algo que ver que Irlanda tiene un tipo medio de sociedades de un 12 y aquí es un 25? Sí, lo que sea. Por dar ideas. Pero no, no, que copien. Si está todo inventado, copia y compite. Benchmarking se llama eso, que es una palabra horrorosa, pero copia y compite. Y pues traete gente... Mal pronunciable.